Y esto va a requerir un cambio profundo en la clase empresaria y de empresario a empresario o empresaria, yo te digo que la clave está en cambiar el modo de dirección. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que odian estas personas es el jefe. No pueden aguantar la figura del jefe coercitivo, de aquí se hace lo que yo digo. Si eso sucede en una empresa, se da la media vuelta y salen corriendo al siguiente proyecto. No va a aguantar. Ellos quieren un liderazgo transversal. Ellos quieren alguien que idee, que motive, que empuje, no alguien que desordene lo que hay que hacer. Es decir, contratar gente de pobre supone actualizar nuestras psicologías de dirección. Supone actualizar nuestras liderazgo de dirección. Entonces la historia es ¿cómo repitemos a esta gente? Pues tenemos que ir por este camino. Es decir, generar equipos de trabajo, trabajar en el liderazgo de las empresas. Trabajar en nuestro liderazgo. Y sobre todo como empresarios y empresarias, tenemos que empezar a trabajar con una cosa que pone un poco los pelos de punta. Porque tiene que ver con nuestro jefe. No, perdona, es que la empresa es mía y yo hago mi empresa lo que me da la gana. Pues no puede ser. Porque si tú haces lo que te da la gana, en lugar de lo que tu equipo quiere hacer, estas personas no aguantan esa tensión. Y se van. Pero se van a todos los proyectos que disfruten. Donde si hay algo en el ajo, donde si hay algo que es exversal. No. 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 No.